Con tu pueblo, a unos buenos colegas, que haces a tu vieja y a tu compañera Y todo esto para terminar, con tanta hipocracia y con tanta montería No vayas por el campo, no vayas por el campo Que esta de las cosas, que la gente ya está allá No vayas por el mundo, que la gente no vayas por el mundo Que esta de las cosas, que la gente ya está allá Soldadito Español, no vayas por el mundo Soldadito Español